Bueno Estela, ya estamos prácticamente en el arranque de Mayo Amarillo. Buenas noches, justamente estamos iniciando el trabajo, ya tenemos la actividad coordinada con las instituciones, esta vez estamos organizando para los escolares de MIGES, o sea de la planta urbana, o sea la escuela pública y el colegio y el club de niños para retomar las actividades en forma presencial, contamos con la presencia de la escuelita de tránsito, o sea hicimos la coordinación con el equipo de inspectores liderado por Leticia Scatragli que vienen con una demostración de motos, esta actividad que ellos están desarrollando en este momento y a su vez realizando una actividad teórico práctica con los niños. O sea se va a realizar en dos etapas, es el día 6 de mayo en el marco de la campaña de promoción de la prevención de siniestros de tránsito organizada por la UNACED, pero desde la ULOCED MIGES tenemos, es decir la unidad local de seguridad vial, se está organizando en coordinación con el municipio de MIGES y con la red social. Surgió como necesidad justamente de retomar la actividad dado, tratando, o sea tratando de tener una mejor circulación vial y darle continuidad a las actividades. Entonces como siempre pedimos apoyo al resto de los compañeros que tengo acá, a Nahuel en nombre del municipio y a Uruguay en nombre de la red social y de la dirección de cultura que surgió como un trabajo de equipo, que me gustaría que ellos les cuenten un poquito también. Bien, bueno Uruguay, como integrante de la red social y justamente de la dirección de cultura, ¿cuál es el aporte, cuál es la mirada desde esa óptica? Primero que es difícil hablar después de Estela, que es como la referente fuerte y que realmente hay que reconocer que se ha puesto este laburo que no es fácil. Día a día nosotros vemos cómo se circulan nuestras localidades y las dificultades que hay con el tránsito. Lo que nosotros hacemos primero es poner en valor la temática. Creemos que es importante trabajar este tema, creemos que es importante empezar con los más jóvenes. Una de las cosas que ahora planteaba Estela también es la continuidad en el año. A veces nos quedamos solo en el mayo amarillo y eso no logra generar un cambio de hábito. Primero que hay que hacer un trabajo de concientización, que a todos, incluso yo a veces reconozco que hasta como peatones uno deja muchas cosas que desear. Es de interés de la Dirección de Cultura que todas estas temáticas se trabajen y más como plantea Estela y como hemos hablado muchas veces con Nahuel, son temáticas que ya son problemáticas que hay que atender en la comunidad. Entonces a nosotros como dirección lo menos que podemos hacer es participar de esos ámbitos y en la medida que podamos articulamos con otras direcciones de la Intendencia y con las instituciones y no dejar sola Estela que realmente acá en Cámara me parece que es digno de reconocer que lleva un laburo y por muchos momentos sola. Sí, eso es bien importante. Bueno, y Nahuel, también la mirada desde el municipio, seguramente la preocupación y la ocupación en casos que de pronto suceden diariamente, en cuestiones que tienen que ver con múltiples disparadores que luego tenemos que lamentar y a veces hasta en vidas humanas. Sin duda, en este sentido, como bien lo decía, por un lado la preocupación por la siniestralidad vial por un lado y por el manejo imprudente muchas veces, por otro, incluso a veces sin llegar a siniestralidad pero sí un manejo que puede poner en riesgo las vidas humanas y una circulación responsable dentro y fuera de las plantas urbanas de las localidades. En ese sentido la preocupación. Por otro lado, y como bien lo decían Estela y Uruguay, la ocupación, el ver qué podemos hacer. Y Mayo Amarillo es justamente una consigna, bueno, por un lado que sirva como disparador para tener el tema presente todo el año, como bien decía Uruguay, no sólo en este próximo mes de mayo sino todo el año. Por el otro lado, como bien decía Estela, de poder trabajar en lo que es la educación. La educación, sobre todo a temprana edad, es sin duda la herramienta más fundamental para a futuro poder tener mayor prevención de siniestros viales y poder lograr en el inmediato y corto plazo una mejor circulación, más responsable tanto como peatones como como conductores también. El trabajo articulado es fundamental. Totalmente de acuerdo. Nos da también mucho apoyo la seccional novena de policía. Desde años anteriores estamos trabajando con la gente Jessica Vázquez que también nucleamos las escuelas rurales también. En esta oportunidad, por razones de desplazamientos de alumnos, de permisos y demás, vamos a trabajar localmente, pero tenemos previsto también acordar con la policía comunitaria hacer un itinerario un poco de las necesidades de las escuelas rurales o de los agrupamientos de escuelas que van a ser atendidos. Tenemos el apoyo también de una educadora vial de la UNASEP, Elisa Paike, que está trabajando ya iniciando con los profesores del liceo también y se va a hacer en el futuro una entrega de material. La idea es un poco a demanda de las escuelas el hecho de trabajar en el tema y concientizar. Nos están aportando folletos que el año pasado hicimos con la Dirección Nacional de Policía Caminera en todas las instituciones. Estuvimos haciendo un trabajo que interesó mucho a los alumnos. Entonces ahora pretendemos continuar con las visitas y con la entrega de material. En cuanto al análisis de folletos desde la lectura, que también tenemos desde la red social un inicio de un proyecto de fomentar la lectura y en este caso la combinación de la imagen con el texto como tarea didáctica para la enseñanza de los chicos. ¿Y en ese sentido cómo va ese proyecto? Bien. En realidad, como plantea Estela, cuando son cuestiones comunitarias nos tomamos el tiempo porque hay que ser pacientes y prudentes. Cuando empezamos una propuesta tenemos que ser capaces de sostenerla en el tiempo porque no creemos que sea bueno empezar algo que no podamos mantener porque a veces las consecuencias son peor que no hacer nada, sino que generamos determinadas expectativas que no podemos sostener. Entonces, hoy tuvimos reunión de red, estamos también configurándonos ahora en este nuevo escenario de post-pandemia, tratando que haya mayor participación de las instituciones. Estamos teniendo, el otro día lo conversábamos con Nahuel, también hay una mejor sintonía con las instituciones educativas. Estamos poniendo como coordinar mejor lo que nos da una potencia bárbara. Primero para llegarle a esos gurises y segundo también escuchar a los que trabajan con los gurises cuáles son las mejores herramientas. Porque uno lo puede pensar, pero si el guris no entiende, ese trabajo no pega.